A la ABT, nacional, departamental, local, por el accionar y esta forma de hacer prevención. Por supuesto, la caravana se llama Bolivia sin incendios forestales. Roboré está agradecido, porque esto ya se hizo tradición de parte de la ABT. Gracias por fijarse en Roboré, porque es importante que la población sepa acerca de ahí. Que primero ahorramos mucho en la prevención, que en vez de estar combatiendo incendios forestales. Agradecer nuevamente a la ABT por estas acciones y solicitarle, pedirle encarecidamente que repitan este tipo de acciones porque hacen bien al medio ambiente. Trabajadores campesinos, Sipio. Queremos darle la más cordial bienvenida, señor viceministro, y a toda la comitiva que lo acompaña, por estar presente en nuestro municipio. San José es una zona que de manera recurrente viene sufriendo con los incendios forestales, ya sea por causas naturales como también motivado por el hombre. Pero el resto lo hemos tenido desde hace un par de años ya, que cada vez han sido más sentidas los apoyos, porque con el presupuesto que tenemos del municipio, rápidamente se agotan y las necesidades son muchas. Yo le agradezco, señor viceministro, por ese acercamiento, por la conversación que tuvimos en ese momento. Y en este corto tiempo hemos logrado establecer un enlace, y lo digo públicamente, porque hemos comprometido el apoyo de pozos de agua para el municipio. Porque es lo que queremos. Ahorita las comunidades están lidiando el consumo del agua con animales y con personas, lo cual nos ocasiona muchos problemas. Por eso, señor viceministro, ingeniero Omar Quiroga, le pido que a través de su dirección también podamos controlar un poco la tala y la quema indiscriminada que muchas veces tenemos en nuestro municipio. Si hacemos una quema controlada, yo creo que lo vamos a llevar, pero si se desborda, ahí tenemos el problema y es donde necesitamos de su apoyo. Y la forma de protegerlo es tomando conciencia, sensibilizándonos cuando ocurren este tipo de hechos delictivos como son los incendios forestales. Queremos que todos nos convirtamos en control social, que denunciemos. Tenemos un número al cual podemos denunciar, 800, 100, 118 es el número gratuito donde pueden denunciar cuando haya o se inicie un incendio. Hemos estado también haciendo seguimiento y participando de la capacitación de personas para que puedan combatir los incendios. El pasado 8 de junio hemos estado en Puerto Quijarro en el cierre, en la clausura de un curso de instructores de bomberos forestales. Eso con la participación de instructores de Francia que vinieron y que es ya una actividad que está repitiéndose porque se empezó con instructores argentinos, luego canadienses y ahora tenemos que seguir también utilizando la tecnología. Esta mañana tuvimos la grata sorpresa de ver un dron, primera vez que vi un dron de ese tamaño volar y pudimos observar la maravilla que significa tener ese tipo de equipos que ya nos dan información precisa. Nos decían en tres dimensiones las fotografías que pueden entregar desde ese aparato que son los drones y que ya es tecnología presente, no es tecnología futura. Un saludo desde acá, desde San José de Chiquitos, porque estamos haciendo un trabajo conjunto para evitar que nuestra biodiversidad sea degradada. Quiero agradecer a los jóvenes que en esta ocasión nos han deleitado esa linda poesía, ese linda drama. Esta misma mañana también hemos sido testigos en Roboré, donde hemos visto que a través de concurso de mensajes educativos para el cuidado del medio ambiente habían ganadores, primero, segundo, tercer lugar, como en acá también hemos visto. Pero en ambos casos estamos viendo de que la juventud está diciéndonos de que el medio ambiente está en riesgo. Pero los mayores que estamos pasando esta etapa de la vida parece que nos hemos descuidado del medio ambiente. Por eso hablamos de tan altas cifras quemadas, incendiadas. Y un señor me decía, yo vivo como 60 años en esta región y en los 60 años nunca se registraban superficies tan grandes en quema. Entonces, ¿qué está pasando con la humanidad? Parece que estamos en algunas oladas que en un momento nosotros quizá nos hemos descuidado de la educación ambiental y se nos fue el fuego de las manos a tal punto que hemos registrado más de 5 millones de hectáreas de quemas en todo Bolivia. Pero nuestra juventud está dándonos ese jalón de oreja y tenemos que aceptar a la gente mayor porque vamos a tener que aprender de la juventud el tema de la educación ambiental.